Una veladora habría dado origen a un incendio que consumió casi totalmente una casa en la colonia La Unidad, en Escobedo. En el domicilio se encontraban una mujer de 55 años y su nieto de 5, quienes fueron rescatados por otro familiar y varios vecinos. Los hechos ocurrieron en la calle Unidad Artesanal, entre Unidad Comercial y Unidad Democrática. Laura Noemi Castorena Hernández, de 24 años, salió rumbo a su trabajo como a las 5.40. Todo estaba normal. En la casa se quedaron dormidos su mamá y su hijo. Yo me fui a trabajar, siempre me voy a las 5.50 y en ese rato fue cuando saliéndome de la casa. ¿Te hablaron? Me hablaron que se estaba quemando. Yo ya estaba en el trabajo. La señora Elsa Hernández Alvarado despertó con la llamada telefónica del esposo de otra de sus hijas, quien habita en el domicilio contiguo, y observó las columnas de humo que salían por las ventanas frontales. El yerno y unos vecinos colocaron una escalera en el patio y lograron rescatarlos, mientras otras personas trataban de apagar el fuego con mangueras y cubetas de agua. Las llamas consumieron todos los muebles de dos cuartos y la cocina. Entre las pérdidas se encuentran tres máquinas de coser industriales, en las que doña Elsa trabajaba y sostenía su hogar. Se quemó todo el cuarto, donde mi mamá tiene su taller chiquito para trabajar. ¿Las máquinas están afectadas? Las máquinas están afectadas. ¿Y en cuanto al producto, la ropa ya elaborada? Sí, también, también se quemó. La joven Laura Naomi hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para que las apoyen. Proporcionó el teléfono 81-8016-1834 para quienes deseen proporcionarles ayuda. ¿Cuál es el llamado a la gente, a las autoridades, al DIF del estado, del municipio, que les apoyen? ¿Qué les digas? Pues que sí, nos pueden ayudar, los que gusten. Para poder salir adelante. Para poder salir adelante. La primera respuesta llegó del ayuntamiento de Escobedo, pues el personal del DIF acudió a entregarles cobijas, ropa y alimentos, mientras se evalúan los daños y cuáles son las prioridades. Con imágenes de Jesús Bocanegra, Telediario Agustín Martínez.